Hola amigas, hoy les traigo un video de que es de mis mini álbum que hago en mi tiempo libre Bueno, todos mis mini álbum son los que están aquí atrás Ahorita solamente voy a mostrar cuatro porque si lo muestro todo va a ser mucho tiempo Así que en otro video les voy a enseñar los demás que están acá Bueno, primero les voy a enseñar este que está acá Este bonito álbum, este mini álbum Aquí está una florecita con una piedrita Y maripositos que nada más están pegadas a la pancita de aquí de en medio Porque estén levantaditas las alitas Esto está hecho de puro cartón de colores y cartón decorativo y cartón todo esto Y también con algunas cosas de fondo Aquí listoncito para que se vea muy bonito Y aquí en la orilla la puse pinturita Bueno, esta es la primera página Aquí están maripositas como siempre Y también aquí tienen unas tarjetitas Tarjetas, ábrate Unas tarjetitas azules brillosas Miren, miren como brillan Y acá en esta otra página tiene también este cuarto de foamy y foamy Maripositas y flor y esta otra tarjetita metida aquí Que es color como moradita Bueno, hasta la otra página está con unas maripositas, florecitas Ah, y aquí están estas dos tarjetitas también Todo tiene tarjetitas También en ellas se puede escribir Pero no me voy a suscribir, se ve muy feo Así que nada más las dejo así, se ven más bonitas Aquí está esta otra página Aquí con una flor que es como una bolsita con mariposas Y esta otra página con estas otras tarjetitas también Y aquí estas tienen botones con foamy diamantado Así se llama, ese que tiene como brillito Y esta otra que también me gusta mucho Estas que son brillosas son como color café Con la mariposita y esta telita que es como transparente Aquí está eso de vestido Aquí, y esta otra Y aquí está, este es el mismo color Acá atrás una amarilla Aquí miren, aquí lo que me gustó de la mariposa Es que tiene aquí como naranjita o rosita Y luego amarillo, amarillo lo que me gustó de esa mariposa Y hay más flores Y este que es un marco de foamy diamantado color como dorado Con una tarjetita también adentro Y flores naranjas y una mariposita también Y acá afuera una hermosa florecita diamantada Miren, ay, por cuatro brillas Bueno, este fue el primer álbum Ahora vamos con el segundo este grandote Este me gusta mucho, mira que grande También con mariposas Rosa, verde y morada Maripositas y flores y todo Y también aquí tiene colguijitos De estas florecitas y maripositas Y listoncitas y todo Acá tiene esta florezota Con flores y mariposas Me gusta mucho ponerle mariposas Aquí se puede escribir pero yo no la escribo Estas florecitas que son como llantitas Miren, miren Aquí una mariposita Y más tarjetitas adentro Este álbum tiene forma como de No sé, algo parecido así como en el cejo Este álbum tiene mucho por la escuela Esta otra que también me gustó mucho Que es muy llamativa Flores Celeste, morada, amarilla y blanca Aquí estas maripochitas Y este papelito que me gustó mucho Con florecitas y botones Tarjetitas Y pues bueno Y esta otra que tiene aquí como puras bolitas alrededor Florecitas las dos empalmadas Mariposas y más tarjetitas adentro Bueno Y acá está otra que tiene muchas, muchas flores Tiene muchas florecitas Ay, 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 ya me caigo, Dios mío Y más tarjetitas aquí adentro Flores Y un montón de flores Que acá se me las acabo aquí Y Acá esta tarjetita que me gusta mucho No se abre Solo te saco así Una mariposita Aquí se puede echar una Estos bolitos que las hace mucho Y acá tres tarjetitas No las saco porque Estas abrenadas Y acá Acá está esta otra que es como una flor Miren Una florecita De papelito Que está así nada más pegada de aquí en medio Mariposas y flores Y acá esta otra que me gusta mucho De este lado También con tarjetas Esta telita que tiene como flores Pero cristalina Acá verde Acá todo verde con blanco y rosita Y acá otra florecita Diamantada Miren como brilla Bueno Este es el otro Ahora vamos con el otro Que es Este Esta está hecha de conas de rollo Papel de rollo Esta A ver Este ¿Es por allá? Este Este que dice Lover Flores Esta Otra Mariposa pegada Y aquí un conejito Con esta mariposita De color Bueno Y aquí Estos metidos aquí Miren Son de estos Papel de rollo Son de los forés Con una tarjetita Aquí Tarjetitas también Con clip Aquí Y esta otra Que me gusta mucho Viene aquí Con un clipcito Aquí Con una cadenita Miren Miren Otra Me gusta también Ahí Y aquí La agancho Con esta cosita Que viene Con una florecita También aquí Está otra Tarjetita Ay me quiero reír Dios mío Me aguanto Me aguanto Y acá Esta otra Que viene con un listón A través de florecitas Las florecitas Tarjetitas también Una en forma de flor Y otra en forma de cuadrito Cuadrito medio redondo Y acá Con otras Tarjetitas Te puedo subir la voz Y la aguanto Y aquí están estas También con esta Que está también La puertita Y acá Otra Tarjetita Casi la mayoría Tiene puras tarjetas Miren Miren Aquí me gustó mucho Este tipo de mariposa Que está como Una acá Y una acá Del mismo lado Y bueno Aquí está La otra página Esta otra página También aquí Con un Como marco Con una tarjetita Aquí adentro Y esta otra Con otra Tarjetita Aquí adentro Ay Hasta la otra Se le cayó Están Y Puras flores Ahora también Esta otra Tarjetita Estos son puros Cubos de rollo Estos pues Tienen aquí Para meterse Solamente Están forraditos Que sean bonitos Pueden ser pintados También Aquí también Este con Una como Tarjetita Con tarjetitas Y esta otra Que me gusta mucho Que tiene también Una tarjetita Aquí adentro Sácamete 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 Espérate Aquí con una mariposita Muy bonita Y florecitos Y aquí está otra Tiene una florecita Naranja Muy llamativo Métete Y es todo Esto es todo Lo que tiene Este álbum Desde aquí Hombre Esto es todo Ah como están grandes Están grandes Muy chiquitos Y este es el último Mini Album Que les voy a enseñar Este es el último Bueno claro que no hay Hay más mini Album Pero estos se los enseñaré Aparte porque después Hace mucho 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 tiempo Estas también Estos no son Colas de rollo Estos son Hechos de cartón También Aunque esto Sigue muy difícil Aquí estoy yo Pues la ve yo Y florecitas Estas son como Cosellitas aquí en medio De listón Botones Este casi la mayoría Le puse puros botones Porque este es un Album de botón Aquí se dice botón Una mariposita aquí colgando Y acá más botones O como botones Botón, botón, botón Florecita, frisita Botón, botón, botón Botones Una mariposita Y aquí también tarjetitas Son acá Es igual Pero con otro color La de flores Y es que es igual Pero miren Botones Aquí está todo verde Celeste Y blanquito Y rosita Tarjetitas Y mariposita Mariposita Tarjetitas también Acá metidas Aquí coinciden Con los colores Miren Aquí Listón verde Por el verde Por la tarjeta verde Y aquí la bria celeste Por este Conciencia Y esta otra Que es una media Tarjetita Así como Muy bonita Esta aquí Con uno De esta Igual De listón Botón, botón, botón Por botones También aquí tarjetitas Y aquí está Otra metida Aquí adentro Y aquí una mariposita Más Esta telita Que está lina Florecita Así También tarjetitas Y más tarjetitas Metida aquí En un lado Y acá atrás Tiene aquí Muy bonito Esta tarjetita Aquí como Con pinturita De red Así como Manchitas Está muy bonito Y ya está Como guía De las Como se fueran De las flores Y más botón Este papelito rayado Miren Uy María Se lo ve mucho Y acá está Otro marco Con esta aquí Tarjetita Botones Es un papel De elefantitos Miren Elefantitos Elefantitos Una mariposita Y más tarjetas Aquí adentro Una caja Y una rosa Y acá Este ahí Este otro Con botones Aquí tiene Una tarjetita Metida Mariposita Y estas hojitas Que son de hula No vean Que es esto Verdad Y estas tarjetitas Que está una aquí Rosa Verde Y una rosita Más bajita Esta es blanca Y está aquí Este bolso Pero por un lado Con flores De estas Y más botones Que se pude botones Y estas tarjetitas Se ven aquí Y bueno Eso es todo Es todo por hoy Bueno Adiós Después Después En otro video Voy a enseñar Los demás Porque son Muchos Son muchos Bueno Adiós Adiós